En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena de las Rosas a Santa Teresita del Niño Jesús Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os agradezco todas las gracias con que enriquecisteis el alma de vuestra sierva Teresita del Niño Jesús durante los veinticuatro años que pasó en la tierra, y por los méritos de tan querida Santa, concededme la gracia que ardientemente os pido, si fuere conforme a vuestra santísima voluntad y para salvación de mi alma. Amén. Pedimos en este momento la gracia que deseamos alcanzar. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de inocencia, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegría de vuestros padres, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Modelo de los Niños, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esposa de Jesús Eucarístico, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espejo de los que hacen la primera comunión, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Devotísima del Santísimo Escapolario, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ejemplo de pobreza, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ejemplo de castidad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ejemplo de obediencia, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hija predilecta de María, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Florecita de Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de innumerables almas, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de caridad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Violeta de humildad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Patrona de las misiones, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lirio purísimo del carmelo, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rosa, deshojada de amor, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mártir de amor, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encanto de cielos y tierra, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Maestra de infancia espiritual, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abogada de los sacerdotes, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que pasas tu cielo, haciendo el bien en la tierra, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que prometiste una lluvia de rosas, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, por intercesión de la Virgen del Carmen, y de Santa Teresita del Niño Jesús, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Salve María.